Hace un par de días le dimos a conocer cómo la empresa Gas Natural del Noroeste en Veracruz acapara el mercado en la entidad y provoca la migración de trabajadores. El señor Daniel Hernández, Hernández de Gas Natural, solicitó el espacio para ejercer su derecho de réplica. Primero señala que es totalmente falso que Gas Natural del Noroeste tenga monopolio de gas natural en Veracruz. Lo cierto es que el permiso de distribución bajo el cual opera mi representada en dicha región lo es bajo las reglas de acceso abierto expedidas por la Comisión Reguladora de Energía. Dice que de conformidad con la regulación vigente, ningún distribuidor está facultado para prestar el servicio de compraventa de gas natural a usuarios cuyos consumos sean mayores a 5.000 gigajoules al año, ya que por disposición legal, dichos usuarios deben de adquirir lícitamente el hidrocarburo a cualquier comercializador debidamente autorizado por la Comisión Reguladora de Energía. Asegura que en la zona geográfica de Veracruz no existe desabasto de gas natural. Antes bien, en dicha zona existen cinco empresas comercializadoras totalmente independientes que prestan sus servicios a todo usuario que cumpla con la normatividad. En otro orden de ideas, Gas Natural del Noroeste en todo momento ha desarrollado su actividad empresarial con estricto apego a derecho y de acuerdo a las mejores prácticas nacionales e internacionales. Siendo importante señalar que la compañía es parte de uno de los sectores más regulados del país con lo que garantiza su correcta operación y servicio. El señor Hernández dice que es completamente falso que el personal de Pemex realice mantenimiento de apoyo técnico en los ductos y termina diciendo que es importante destacar que el procedimiento legal iniciado por Gas Natural del Noroeste ante la autoridad ha sido sustanciado conforme al marco fundamental y legal aplicable. Bueno, derivado de esta respuesta, el señor Daniel Hernández, y con base en lo reportado por nuestro compañero Raúl Flores Martínez, podemos advertir que sin ofrecer ninguna prueba, Gas Natural del Noroeste califica la información de falsa. Lo que mandaron fue una cartita firmada por el señor. En los dos reportajes se da a conocer la versión de los asesores jurídicos de las empresas terceras autorizadas, Destiladora del Valle y la jefa de recursos humanos de Aval SADCB, quienes con documentos y un video del operativo en contra del robo de hidrocarburos realizado por la Fiscalía General de la República en la empresa Destiladora del Valle, demostraron la intromisión de personal del Gas Natural del Noroeste en dicha acción de la autoridad ministerial. O sea, eso sí está documentado. Por último, la carta de derecho de réplica no desmiente a ninguno de los entrevistados ni la información, mucho menos el video del operativo de la FGR. Solo se limita a mencionar que son cinco empresas que tienen la venta y distribución, pero estas cinco empresas, ¿qué cree? Son todas de Gas Natural del Noroeste.